El paraíso del fútbol. Las condiciones climatológicas no podrían ser mejores, así que las llamas de la expectación están a tope. Se ha hablado mucho durante las horas previas al encuentro sobre que no hay mejor manera de pasar una tarde, recuperarse de la comilona y disfrutar de la sobremesa sentado en las gradas para ver un magnífico partido de fútbol. Una vista impresionante y capaz de dejarte con la boca abierta, la de este estadio. Ya tenemos la alineación. El técnico se ha decantado por cinco jugadores en el medio y solo uno arriba en punta. Esta es una tendencia extendida en cuanto a alineaciones, cuando los equipos no se pueden permitir perder. Y es normal, es normal que los conjuntos adopten esta formación en encuentros determinantes. Una cosa está clara, eso sí, y es que gran parte de la suerte de los equipos depende del hombre solo en punta, ya que guardar la pelota y atraer jugadores no es lo único que tiene que hacer. También debe mostrar una buena sincronización y realizar desmarques para recibir pases desde atrás. No cabe duda de que va a tener que realizar un gran partido. ¡Se pone en juego el balón! ¡Ese balón no va a llegar a su destino! ¡En cun! Carga con todo por la izquierda. ¡Cambia el juego a la izquierda! ¡La suelta! ¡Hace lo posible por alejar el peligro! ¡Un nuevo envío! ¡Ese balón no va a llegar a su destino! ¡Vale! ¡Rudy! ¡Grandísimo control! ¡El balón vuela! ¡A ver qué se saca de la manga! ¡Oh, se han puesto a su rival! ¡Quiere jugarla rápido hacia adelante! ¡Intenta jugarla en largo! ¡Pero el envío es de todo menos preciso! ¡Una exhibición de toque! ¡Espectáculo para la grada! ¡Se veía venir! ¡Los defensas desde luego también lo vieron! ¡A kilómetros! ¡Y se encarga de poner el balón en la banda! ¡Puede buscar a un compañero dentro del área! ¡Lo encara! ¡A ver! ¡La mete al área! ¡Lo intercepta! ¡Lo intercepta! ¡Sigue imponer su físico! ¡Y acaba ganando el balón! ¡Ocasión clara! ¡Gol! ¡Del Schalke 0-4! ¡El Schalke 0-4! ¡Se adelanta en el marcador! ¡Lo ha hecho muy bien en la primera tajada! ¡Pero nada que hacer en el segundo disparo! ¡Vaya error tan grosero! Ahora eso sí, hay que estar ahí muy ágil y muy atento para llegar a esa pelota. ¡No! ¡El Schalke 0-4! ¡Con un golito que le vendrá de lujo! ¡Han conseguido ponerse por delante! ¡Pero aún queda partido por disputar! ¡Busca una buena jugada! ¡Se hace con ella! ¡Vientale! ¡Menuda birria de pase! ¡Buen robo de balón y contragolpe! ¡En Gungu! ¡Aprovecha el hueco en esa banda! ¡Está hecho un mago del balón! ¡La pone! ¡Manda al quinto pino! ¡Busca una buena jugada! ¡Ahí va el Bouse! ¡Y gol! ¡Gol! Señores, este equipo sabe jugar muy bien el fútbol y marcar goles. Hacen bien las dos cosas. El tiki-taka ha conseguido sacar los colores a el Leipzig. Continuamos la retransmisión con empate en el marcador. Si sigue así, de verdad, esto puede convertirse en un choque emocionante con un claro intercambio de golpes. O tan por retrasar esa pelota. ¡Busca una buena jugada! ¡Hampel! ¡Las dirigido de maravilla! ¡Las dirigido de maravilla! ¡Balón para arriba! Campbell Se las ha apañado para conseguir espacio En Kungo El Leipzig Trata de crear juego Campbell En Kungo Campbell En Kungo La juega hacia la derecha La mete La manda bien lejos para alejar el peligro Le pega duro Qué buena primera parte Bueno, un partido muy igualado durante esta primera mitad La segunda será reñida también Si continúa el mismo planteamiento Se han volcado en esta primera mitad Por una por todas Superaron la adversidad del marcador en contra Y al final lograron la igualada Empate a uno en el marcador Pero lo más interesante Ha sido el juego que hemos disfrutado Un fantástico partido por ambas partes Esperemos que el resto del encuentro sea igual de bueno Y comienzan los segundos 45 minutos Balón largo Intenta superar la línea de centro Oelsen Oelsen Que nos acaba de mostrar Todo el gol que atesoran sus botas Recibe el balón en una buena posición Nueva suerte Pero no le sale del todo bien Buena capacidad de improvisación Ha colocado el cuerpo perfectamente Y se ha sacado un tremendo disparo El leite va a tirar del banquillo Hay cambio Salta para rimatar No era mala idea Pero el golpeo no ha sido nada bueno Hay que reconocerle el esfuerzo Pero es que tenía tantos decenas encima Que era prácticamente imposible Rudy Vendale Balón en largo Intenta quitársela de encima La manda arriba Y llega a tiempo para despejar Campbell Decide mandarla hacia adelante Quiere jugarla rápido hacia adelante Balón para arriba Avanza por el centro El Schalke 0-4 Trata de crear juego Pase largo hacia adelante No dudó en interceptar En punto Juegan por la banda ¡Qué calidad! La pelota encuentra bien a su destinatario Siendo como es un jugador Que aborrece Reconocer la derrota Estoy seguro De que en algún momento Va a hacer méritos Para redimirse Prefiere jugar en largo Si el pase hubiera sido mejor Podría haber enlazado Una buena jugada Hay una cosa clara Los pases tienen que ser precisos Como siempre Pueden tener una buena ocasión ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota Balón largo hacia adelante Esa era una jugada peligrosa Pero ahí estaba él Para apagar el incendio Se trastabilla Balón en largo Tiene espacio por la banda Y levanta la cabeza En busca de opciones Trata de irse de su marcador ¡Bonita pared! ¡Centro medido! Parece que ambos equipos Se contentan con el empate Pero puede que todavía Nos aguarde alguna sorpresa Tienen que darse prisa En subir la pelota Porque el reloj no perdona Podrá superar La línea defensiva ¡En toco! ¡Buen balón! Aprovecharon bien el espacio Pero no tuvo suerte Con el remate Los dos equipos se han decidido Hacer un cambio Hacer un cambio Hacer un cambio Hacer un cambio Y gracias Nadie ha sido capaz De superar al rival Igualdad total Maldini ¿Qué te ha parecido el partido? No han estado a un gran nivel En un partido que teóricamente No debería haber supuesto Ningún problema para ellos Han estado tan parejos Que a veces La verdad A veces no sabía Con el equipo grande Y con el pequeño Y terminamos por hoy Muchas gracias Julio Maldonado Maldini Por estar hoy con nosotros No, en serio Gracias a ti Es un placer estar aquí